Para presentar hoy aquí en el Ayuntamiento de Cartagena la etapa reina de la 31ª edición del Trofeo Ciclista Interclub Campo de Cartagena Mar Menor, que este próximo domingo, 25 de abril, recala aquí en Cartagena. Es una prueba que es un clásico y que desde el circuito ciclista lo llevan a cabo aficionados, amateurs, dentro de la región de Murcia, que consta este año de ocho pruebas. Se inició el 14 de marzo en Lorca. Este mes ya se han disputado dos etapas en la Unión y tras la que se va a celebrar este domingo en Cartagena, posteriormente en el mes de mayo, se celebrará también en La Palma, Roldán, Torre Pacheco y San Javier, donde finalizará el próximo 29 de mayo. Agradecer, como no puede ser de otra manera, el apoyo que nuestro club recibe puntualmente, desde hace muchísimo tiempo, del Ayuntamiento de Cartagena. Es una buena noticia que en estos tiempos que estamos sufriendo, se puedan volver a retomar actividades deportivas. La carrera arranca del Parque de Tentegorra. Bajará todo el pelotón agrupado hasta la rotonda de las Tejeras, donde está situado el kilómetro cero y ahí es donde arranca la competición. Es una prueba muy entretenida por lo variado de su recorrido. Tiene una primera parte predominantemente plana, recorriendo La Palma, Pozo Estrecho, El Albujón, Fuente Álamo, Las Palas y aquí es donde empieza a animarse el cotarro, porque primero desde Las Palas se acomete el Alto de la Cuesta, que es un puerto de tercera categoría, no es muy complicado su escalada. Se baja hacia la parte de Mazarrón y en el cruce de Isla Plana se empieza el Alto del Cedacero, que es un puerto ya con cierta entidad, un puerto de segunda categoría. Tiene rampas de 12-13% muy mantenidas y aquí es donde el pelotón se suele romper, se forman pequeños grupos que llegan siempre destacados a la meta. Una vez que se baja el Cedacero, se sigue hacia Canteras y en el cruce de cuatro caminos se enfila la cuesta final con la llegada que está en las inmediaciones del kiosco Miguel de Tenteborra. Esta prueba, como los distintos eventos que realizamos del Crucinista Cartagena, se puede realizar gracias principalmente a los promotores, a la gente voluntaria del club que colabora en que todos estos eventos podemos hacerlo, pero principalmente al Ayuntamiento de Cartagena, que gracias a la infraestructura que nos pone, tanto de personal técnico como de instalaciones, se puede llevar a cabo este tipo de pruebas, que sin ellos sería prácticamente imposible.